¡Hola amigos! Yo me llamo Andrea y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les traigo un tutorial para este look tan divino, inspirado en el que por acá les voy a dejar el Instagram, que yo vi que Niki Tutorial está muy inspiró en ella y me encantó el look. Por favor, suscríbete a mi canal, me ayuda muchísimo. Y si quieres ver cómo hacer este look, que es ideal para fiestas y esta época de sembrina, sigue viendo el video. Los voy a cansar de tanto usar esta paleta, pero este me encanta. Voy a usar esta de Morphe y Jaclyn Hill. Y voy a empezar poniendo este tono en mi cueca. Con otro pincelito más preciso voy a poner este tono. Con otro pincelito aún más preciso voy a usar este de acá, como un rojizón fino mucho más oscuro. Y este lo pongo muchísimo más pegado como a la cuenca. Para cortar la cuenca voy a usar el MAC Pro Longwear y lo voy a poner en todo el centro. Usarte mi párpado. Y encima de este voy a poner este dorado, pero este dorado solo lo voy a poner como en el centro. Voy a dejar una puntita arriba y una línea aquí abajo. En la línea de abajo voy a palgar con el rojo más oscuro. Y para pegarme la Mireia o el glitter voy a usar este. Y este glitter lo voy a pegar acá en la puntita de corrector que he usado. Ahora para delinear voy a usar el delineador en gel de Anastasia Beverly Hills. El delineo hasta acá para que se me baje el hongo como más largo. Y en la línea del agua uso este lápiz de arroz cosmérico. Y también la uso en la línea de agua de afil. Ahora me voy a poner este cafecito mante en toda la línea de las pestañas para difuminarlo con el negro. Puso esta de iluminador. Me echo pestañina y me pongo la cinta de un poquito de la sombrita oscura acá abajo y un labial rojo. Y así quedó el look. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó. Se ve espectacular. Si te gustó este video por favor dame like. Déjame algún comentario. Comparte el video para que todas sus amiginas lo vean. Suscríbete a mi canal porfis. Y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! ¡Bye!